En Guerrero le dieron un recorte a los municipios declarados en desastre tras el paso del huracán Otis. Ahora solo será Acapulco y Coyuca de Benítez los únicos dos declarados en desastre y no los 47 iniciales. Así lo dio a conocer la Coordinación Nacional de Protección Civil en el Diario Oficial de la Federación. Pero en el estado, en voz de sus habitantes, el hambre sigue calando en sus estómagos. Hay que alimentar a los niños que tenemos en casa, hay enfermos en casa, hay pacientes diabéticos, usan insulina. Y desde este lunes 6 de noviembre, el puente terrestre que se tendió con los autobuses turísticos entre Acapulco y la Ciudad de México para sacar de la zona de desastre a residentes y turistas del puerto, concluyó. Las compañías de transporte ya cobran el pasaje desde las primeras horas del día. Los que se quedan tienen un porvenir incierto. Pero, nada más de pensar cuánto dinero se necesita para que vuelvas a levantar lo que tenías. Por un cierto tiempo no vamos a tener turistas. No vamos a tener turistas. ¿Cómo le vamos a hacer? Después de 12 días de que las cadenas de suministro se rompieran, algunos supermercados levantaron las cortinas a mediodía. Y solo por unas horas comenzarán a vender productos de primera necesidad. Pues supongo que está mejor, pero digo que es un mejor orden, porque veo que la gente sale con la canasta básica muy grande. Después, por ejemplo, ya han de ordenar, por ejemplo, un kilo de tricón, de arroz, para cierta cantidad, pues, porque, por ejemplo, yo no tengo nada para comer, no tengo pañales ni leche. Y la ayuda ya de mi colán no ha llegado. Cabe destacar que cuatro empresarios se comprometieron a abrir 35 de sus hoteles para abril o marzo y así atraer de nueva cuenta al turismo. En Ciudad de México, Víctor Blasquez, Noticias Estrella TV.